Despertaste todo en mí Que en tu mundo me perdí Juntos vamos a borrar En las heridas sin sanar Voy a besarte otra vez Toda la noche a tus pies Y te abrazaré, no te dejaré Poco a poco voy a enamorarte Sabes que no voy a lastimarte No voy a lastimarte No voy a lastimarte Solo quiero confesar que Porque quiero y puedo Voy a tapar tus temores con mi dedo Dame un espacio y en tu boca me enredo Una caricia, tres deseos te concedo Vamos a cicatrizar El pasado que nos quiso lastimar Tú y yo somos la cura Locura plena y pura Locura plena y pura Poco a poco voy a enamorarte Sabes que no voy a lastimarte No voy a lastimarte No voy a lastimarte No voy a lastimarte Solo quiero confesar que De poco a poco voy a enamorarte Sabes que no voy a lastimarte No voy a lastimarte No voy a lastimarte No voy a lastimarte Solo quiero confesar que Te pienso, te siento Te beso en silencio Lento y contra el viento Siempre en movimiento Poco a poco voy a lastimarte Poco a poco voy a enamorarte Sabes que no voy a lastimarte No voy a lastimarte No voy a lastimarte No voy a lastimarte Solo quiero confesar que Poco a poco voy a enamorarte Sabes que no voy a lastimarte Sabes que no voy a lastimarte No voy a lastimarte No voy a lastimarte No voy a lastimarte Solo quiero confesar que No voy a lastimarte Solo quiero confesar que Gracias por ver el video.